Sofía Ya no me das risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza ¿Cómo has estado? De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Perdiste la visa ¿Por qué no has llegado? Y así Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Te doy las primeras seis letras De mi reputación ¿Me tienes? Idiota ¿Me tienes? ¿Cómo la llorona? ¿Y llorona? ¿Me tienes? ¿Tú? ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña, cien de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chile de vacación Cerveza, billarrados, becos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, tus cigarros pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila, que esta cumbia siga y cuando bailo todo me rebota Idiota Tú idiota, yo idiota, tú idiota y otra Idiota Tú idiota, yo idiota y juntos somos... Idiota